Desde ayer estamos inscribiendo, hoy y mañana hay distintos horarios, por la mañana, por la tarde. Las inscripciones son personalmente o telefónicamente al 4676-112 y hay grupos por la mañana y por la tarde, horarios disponibles. Estos grupos recién van a comenzar a mediados de septiembre y lo que sí tenemos que recordar es que los tres últimos días hábiles de cada mes hay inscripciones hasta fin de año. Así que aquel que todavía no se ha planteado venir y quiere hacerlo el mes que viene o el otro, también hay posibilidad de hacerlo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se estructuran estos talleres? Estos talleres son grupales de 10 personas de distintos colegios. La idea es que puedan intercambiar experiencias chicos de distintas instituciones de Río Cuarto y de la región y la idea un poquito es trabajar sobre la problemática que cada uno trae, sus necesidades, sus inquietudes, la falta de información que tienen. Se trabajan cuestiones vinculadas a lo personal, también a la información, no solo de nuestra universidad, sino también de toda la información que ellos demandan en relación a carreras, cursos de capacitación, carreras cortas, carreras largas y después hacemos como un cierre, como una integración de todo eso trabajado. Esto no es un test vocacional, es un proceso que lleva tiempo, lleva varios encuentros y también en ese proceso trabajamos esto de aprender a transitar en la etapa del colegio secundario a la universidad. El intercambio con otros, el poder pensarse a sí mismo, cómo elaborar un proyecto de futuro, sea cual sea. Bueno, estos espacios son propicios para eso. Mencionabas, Eugenia, que no es un test vocacional. ¿Cuáles son las expectativas de los chicos que vienen a hacer el taller? ¿Qué cuestiones manifiestan que por ahí están transitando en ese momento de decisión? Bueno, hay muchos que en realidad piensan que este espacio está pensado solo para un encuentro, para hacer un cuestionario y ya decidir qué van a seguir. Entonces, bueno, nuestra tarea desde el primer momento es como trabajar estas expectativas que tienen, explicitar cuál es nuestro alcance, que esto es un proceso que implica varios encuentros, que dentro de estos encuentros vamos a trabajar con distintas técnicas, pero los cuestionarios o los test son solo herramientas en un proceso de construcción con un otro. ¡Gracias!